Ariana Grande acaba de estrenar su nuevo video musical 34 Plus 35 de su álbum Positions y ya causó polémica por ser uno un poco sobresexualizado. Hola mis amigos, tengo que admitirles que no estaba preparada para ver a Ariana en esas poses que dejaron foco a la imaginación pero sí me gustó mucho la temática de Científica Sexy. En su recién estrenado video 34 Plus 35 que toma lugar dentro de un laboratorio, Ariana crea una sexy muñeca o robot de sí misma. Ella canta que la clase de matemática jamás fue buena y aún así la vemos tomar su papel muy en serio. La pequeñita estrella sacó a relucir sus habilidades para la gimnasia y fue esta la escena que dejó a todos boquiabiertos. Y como se imaginan los comentarios no se hicieron esperar en Twitter y los cibernautas le dieron rienda suelta a los piropos escribiendo, Ese split lo fue todo para mí. Dios mío, 34 Plus 35 literalmente es increíble, tan orgullosa de ti. 34 Plus 35 de Ariana Grande es una obra maestra, esta fue la mejor escena del video musical y ok Ariana Grande así se hacen las cosas, muestra tu flexibilidad. Además Ari contó con mensajitos ocultos que aludían a la temática del sexo. Si ponemos atención cuando ella se acerca al monitor en la computadora podemos ver los números 34 y 35 que por si no se habían dado cuenta suman a 69. Se vale decir que la era de Positions ya está tomando fuerza aún más y con todos esos sexy looks que llevó pues los fans esperan que siga estrenando videos musicales para acompañar el recién estrenado álbum Positions. Entre sus otros atuendos la vimos combinando con sus bailarinas, luciéndole en serie de época antigua, bodysuits de color carne y claro que el favorito fue el de robot. Ariana está nominada en tres categorías para la próxima entrega de los American Music Awards que se llevarán a cabo el domingo 22 de noviembre. Ella está nominada a artista social, video musical por Rain On Me y colaboración musical con Lady Gaga por Rain On Me también. Así que esperemos ver si llega a la premiación y presenta algunos de sus más recientes éxitos en vivo. Y bueno si no han visto el video 34 plus 35 vayan a verlo y después me cuentan qué les pareció y después hagan clic por acá para ver más noticias de Ariana Grande y nos vemos en redes sociales.